Buenas tardes. Más de 30 personas recibieron hoy su ciudadanía estadounidense aquí en la Corte Federal de la Ciudad. En una ceremonia encabezada por el juez John Parker, ellos juraron fidelidad a la bandera de los Estados Unidos. Conversé con varios de ellos sobre lo que representa este momento. 21 años desde que llegué a este país para lograr este momento y la verdad no puedo expresar la alegría que siento y siento que se me va a salir el corazón. Hay muchas personas que pudiesen ver este proceso tal vez atrasado ahora con el gobierno entrante a Donald Trump. ¿Qué le dirías a esas personas? Que no le tengan miedo, no le tengan miedo, solamente que den el paso, tengan fe y que todo es posible. ¿Fue difícil este proceso? ¿Te tomó mucho tiempo? Sí, primero pues la espera para poderme convertir en ciudadana y después estudiar mucho. Y cuéntame, ¿qué le dices a esas personas que están en pleno proceso de convertirse en ciudadanos estadounidenses? Que no se rindan y que parecen difíciles las preguntas, pero al final se puede. Entre las nacionalidades aquí representadas se encuentra Guatemala, República Dominicana, México, Haití y muchas otras. Eso es todo por mi parte, ahora regreso al estudio.